Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es el turismo cultural y qué integra el turismo cultural. Bueno, el turismo cultural es un tipo de turismo el cual ha ido evolucionando y que tiene el objetivo principal de aprender, de conocer las formas de cómo viven las sociedades, de todo lo que ha hecho el obro. Recordemos que la definición de cultura es toda aquella manifestación la cual desarrolla el hombre y que caracteriza a su sociedad en un tiempo determinado. Entonces, el tipo de turismo cultural está enfocado a conocer dichas sociedades. Dentro del turismo cultural existen elementos los cuales son atractivos al turista, en los que podemos encontrar, por ejemplo, sitios arqueológicos. Estos sitios arqueológicos, bueno, pues México es uno de los ejemplos principales y que tenemos un gran número de zonas arqueológicas. Aquí les puse la imagen de Chichen Itzá, porque es la más representativa de nuestro país. Ha sido considerada como una de las maravillas modernas. Tenemos también los museos. Hay una amplia gama de museos que muestran artículos y que muestran objetos precisamente de cómo viven las sociedades y que nos van a plasmar información sobre estas sociedades o culturas. Tenemos también todos aquellos eventos culturales dentro de los que podemos encontrar, por ejemplo, al Cervantino, la Guelaguerza y todos aquellos festivales que son tradicionales de ciertas culturas. Encontramos también la industria artesanal. México es uno de los destinos los cuales tienen mayor número de materias primas con las cuales se elaboran artículos como la alfaería. Encontramos, por ejemplo, aquí les puse una imagen de la talavera de Puebla, el barro negro de Oaxaca, textiles. Y en cada una de las regiones de nuestro país encontramos artesanía muy diversa. Está también la gastronomía. México es considerado una de las cinco cocinas más importantes del mundo. Y bueno, en cada una de las regiones de nuestro país podemos identificar diferentes tipos de cocina, con ingredientes tan extraños como son los insectos. Somos uno de los países que comemos insectos. Aquí les puse el ejemplo de los escámoles que es típico de nuestro estado y que muestran también cómo viven las sociedades. Tenemos también la forma de vida y trabajo. Se está desarrollando un tipo de turismo que es el turismo rural y que nos muestra precisamente las actividades que desarrollan las sociedades, las comunidades. Y que precisamente nos dan la característica de cómo trabajan y qué hacen las personas en su vida cotidiana. Tenemos también los parques temáticos, aunque tienen elementos naturales, son considerados parte del turismo cultural porque son creados por el hombre. Hablábamos, por ejemplo, de los zoológicos, muestran especies naturales, pero son creados por el hombre, desde el espacio en donde están estos animales. Encontramos, por ejemplo, aquí les puse Xcaret, que es un recurso natural, pero que incluye actividades culturales. Por ejemplo, el juego de pelota que se muestra en este espacio y que obviamente es parte de la cultura prehispánica. Tenemos también destinos religiosos y festivales o eventos religiosos. México también es destino del catolicismo y en el que encontramos, por ejemplo, aquí les puse la Basílica de Guadalupe, pero también tenemos San Juan de los Lagos, que son de los destinos más visitados a nivel mundial. Y por último, las actividades deportivas. Todas aquellas actividades deportivas entran en el turismo cultural. El ejemplo más claro son los Juegos Olímpicos, que son como la expresión máxima de los deportes en donde viajan turistas, de todo el mundo. Para concluir, podemos decir entonces que el turismo cultural es un tipo de turismo en el cual está destinado a aprender, a conocer todas las manifestaciones del hombre y que incluye un cierto número de elementos los cuales hacen que el turista se desplace de su lugar de residencia a conocer estas manifestaciones del hombre.